Seguimos acá en Flor de Tarde. Vamos a hablar porque nos quedaron temas pendientes de la venta. Marina Calabro. ¿Qué dice? ¿Viene? No, ahí le dije, no, me dijo que de vos, no sé si puedo pasar el audio que me habla de vos, pero que no está enojada. No, yo tampoco. Una guerra vieja de infama y que después una vez dijiste que le ibas a mandar carta de documento, no sé qué, pero que no tiene nada. Ella lo que dijo fue que seguramente ella no está en la lista de tus preferidos. Ah, eso, no, pero si estás en la lista, así que vas a venir, si querés, estás invitadísima, me encantaría mañana. Y después me hablas del tema de la hermana, porque viste que tuvieron como un... Sí. Claro, no sé, ¿con qué empezamos? Con ese tema, porque la verdad que también es interesante lo que sucedió. Sí. ¿Empezamos con el tema de Ileana? Empezamos con el tema de Ileana, contame. No, vos también estás ahí en Los Ángeles, donde pasó todo, pero básicamente fue que Ileana y Elvira firmaron como un acuerdo donde... Se juntaron. Se juntaron. Se juntaron. Se hubo... No estuvieron ellas cara a cara. Una conciliación. Se juntó a Carlos Rottenberg a cada una por su lado, como que les fue hablando, y lo que Ileana contó es que le tocó... ¿A qué se metió? Como su fibra... No, me parece bien porque conoce... Era amigo de los dos. Ah, ok. Sí, de Calabro. Sí, exactamente. Y también las conoce a las dos, y me parece un tipazo, siempre que pone, ¿no? Donde pone su mano, paz, no guerra. Sí. Y Ileana contó que le tocó como su fibra íntima, creo que le va a haber hablado de Carlos, de Juan Carlos, que no le habría gustado si estuviese vivo ver todo este lío. Entonces, ella aceptó eso. Bueno, y como da la sensación que Ileana no quiere hablar más del tema. Marina está dolida. Eso fue lo que contó hoy en LAM. Ella lo que... Claro, y Marina está dolida porque no le dijo la hermana. Y ahora me cuentan eso. Vemos el take de LAM. Ayer se conoció que firmarían un pacto con Elvira. ¿Qué te dijo Rottenberg? Mira, la verdad que todas las... No puedo hablar del tema demasiado, pero tiene que ver... No, tiene que ver más que nada tocarme fibras que tienen que ver con una historia, ¿no? Carlito me llevaba cuando era chiquita y yo devolvía en el viaje a Mar del Plata. Entonces, es una historia de muchos años en donde me hizo ver que un poco esto que a mi papá no le gustaría, que a él como amigo de los dos no le gusta esta, digamos... Enfrentamiento que tiene en público. Enfrentamiento mediático que... Disculpame que te interrumpa, pero ¿a vos qué te hizo ver? Si vos sos la víctima de los dichos de una mujer, ¿qué te acusa? Mirá, yo sinceramente... A ella tendría que hacerle ver... No, pero me tocó fibras que... Porque así quedás como que es verdad. Bueno, mira, no me importa cómo quede o cómo deje de quedar. Creo que el acuerdo está bueno y no voy a hablar mal de... No me pidan porque me están llamando los programas. No voy a hablar más del tema. Dice que no habla más del tema. ¿Y qué pasó entre las hermanas? Se enojó Marina. Primero se enojó Marina porque... Acá, ahora te muestro el audio. Se enojó Marina porque no le contó, se enteró por Ángel Debrito, que ella iba a firmar este acuerdo. Y segundo que Marina lo que siente es que al hacer esto, como que echa para atrás toda la defensa que ella hizo, toda la, digamos, la guerra que tuvo con... Perdóname, yo no coincido. Porque ella lo explicó. Yo no coincido porque vos que defiendas a alguien no significa que el otro, digamos, te deba algo a cambio. Sé que Marina es buena gente, lo hace porque la quiere. La que salió perdiendo porque la injuriada fue Ileana. Entonces, al ser la injuriada Ileana, digamos, frenan con esto y la que sale beneficiada es Elvira porque primero que habló lo que habló... Pero Marina, que sé que la quiere bien a Ileana, también entenderá que la hermana busca paz. Ileana, yo se la veo triste a Ileana. Y también no son cosas como llevar a la justicia, es como extender un proceso de algo que también como comprobar ciertas cosas, ¿no? Me parece que quizás lo que quiso hacer Ileana es poner como paño frío y decir, bueno, dar vuelta a la página y decir, ¿no? Hasta acá llegamos con este tema, sí. ¿Quieres escuchar el audio? ¿Tenemos tiempo? Sí. Lo de Cintia creo que ya está. No sé, yo no estoy enojada. A veces ni sé por qué nos estamos peleando. Y de Ileana, sí, la palabra es dolida, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero, más que nada, no porque tendría que haberme consultado ni nada. Le nació firmar, firmó, perfecto. Si ella la deja tranquila y le quita un peso de encima, eso es inapelable, ¿viste? Está bien. Yo no lo hubiera firmado. Ella sí, listo. Es su derecho, es su conflicto. Lo que a mí me dolió es que no me cuente. Es enterarme porque me llama Ángel y me dice, ¿sabés lo de Elvira? Y, viste, quedo como que, viste, me entero por terceros de las cosas de ella. Eso me dolió. Más que en este tema, yo me había involucrado mucho. Pero, bueno, no me contó. Ella dice que para preservarme, qué sé yo, no sé. Vos sabés que yo filtro lo que quiero filtrar. O sea, cuando no quiero filtrar, no filtro. Y cómo la voy a cagar, ¿entendés? No, no es imposible. Nunca hubiera contado algo que ella me pide explícitamente que no cuente. Pero, bueno, está bien. Nada, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Ya está. No sé si podía pasar este audio igual. Claro, tal cual. Pero es muy televisiva. Es muy televisiva igual, viste. Obvio. Algo pasa, me parece, en la relación íntima entre Iliana y Marina que no estamos avivando. Yo creo que no debe ser un tema, no habrá sido un tema fácil para Iliana. Pero ellas, viste, que van y vienen. Tuvieron un momento cuando pasó lo de Rossi. Que Marina estuvo muy expuesta, digamos, hablando, me parece, en nombre de la familia. Iliana no le volvió ni medio. Estuvieron distanciadas. Volvieron. Y me parece que ahora este tema vuelve otra vez a ponerlas en dos veredas distintas. A Marina en un lugar de defensa y a Iliana como un poco más lejana. No sé si Iliana no confió en Marina. Hay algo, es raro, digamos. Lo que está reprochando Marina es eso. Dice, ¿cómo no me va a contar? Yo no voy a filtrar lo que ella me va a contar. Claro, si le dice no lo cuentas, no lo va a contar. Dice, mi hermana, eso es lo que le duele a Marina. Recién me la acusó a Iliana, de verdad, y me pidió, dice, hacerme amigar con mi hermana. Porque como yo me vuelvo todos los días con Marina en el auto, me dice, hacerme amigar con mi hermana. Me dice, por favor. Justo a vos, que no sabés consolar. No, 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 no. Porque hacerme amigar. Tal cual, exactamente. Lo que espero también es que Elvira Dice haya encontrado también un poco de paz. Porque era un tema que la tenía bastante afligida. Así que le mando un beso si nos está mirando. Porque la verdad que yo la quiero mucho. La aprecio mucho a toda la familia Dice. Y bueno, vamos a hablar de las separaciones. ¿Qué pasó? Bueno, no, digamos, no quedó pareja de modelo en pie. No. Sí, pero bueno, lo de la Ursi. Claro, lo de Ursi. Y también está lo que, bueno, que esto pasó ayer, digamos que se filtró. Porque lo subieron. No es que se filtró. Lo contaron ellos. Estamos hablando. Después de casi 20 años, ¿no? Después de 20 años estamos hablando de... No, la otra, el de los de ayer. Cosentino y Ursi. Cosentino y Ursi, se me borraron los nombres. ¿Viste cómo me necesitás? ¿Viste? Hoy me necesitás. Cosentino y Ursi que se separaron y que la ponen otra vez en el Ojo de la Tormenta como tercera discordia a Nicole Leumann. Hablé con Nicole. Me dijo que... Es mi amigota de Nicole. Yo me llevo súper bien. La verdad que ella conmigo siempre, por lo menos me contesta. Acá de Chilusienta que le escribí sin que no te dice. Claro, tal cual. Esta que es Nicole Leumann. Te pregunté, le digo, mirá, me llegó la información que te empezó a escribir de vuelta Cosentino. ¿Qué me puso? Sería con un... ¿El tono? ¿Cómo sería? ¿El del qué? ¿Qué? Es. Con ese tono. Se entera por mí, supuestamente, que está divorciado Cosentino y donde hubo fuego, cenizas quedan. Démosle tiempo a esa historia. Y me dice, no me escribió ni antes ni ahora. O sea, como desmintiendo. Que dice, cuero. En ese momento tuvo algo y que ahora tampoco la llamó. Ella volvió con el novio, como a ti hasta sin, pero... Bueno, y Daniela también dejó abierta una puerta como que son una pareja que, bueno, tienen un hijo en común y que se llaman muy bien. Se llaman muy bien. Eso, digamos, lo aclararon. Exactamente. El tema es que, bueno, siempre sale la historia Nicole Leumann. O sea, que esta separación tiene que ver con eso. No se puede haber sido el quiebre. Digo, cuando por ahí hay una infidelidad en una pareja, si no se perdona. Es difícil olvidar y no pacturarle al otro. Exactamente. Daniela está viviendo en Argentina. Sí, hermosa. Dijo que por este año se queda todo en la Argentina. Y además porque eran amigos, las parejas. Y porque es también, digo, Nicole Leumann. Que te engañen con Nicole Leumann. Digo, me parece que no es lo mismo que... O no. Eso me parece una pavada. No, 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 disculpe. Ellas trabajaron mucho juntas. Se pueden engañar con cualquiera. El tema es el engaño. Bueno, pero dicen que ella le perdonó. Claro, exacto. Pero que le perdonó otros engaños, se los perdonó. Pero el hecho de que este haya sido... Hijo de eso. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Ah, pensaba que Daniela Ursi... Yo no me acuerdo si las cosas las cuentan al aire o me las cuentan en los pasillos. ¿Qué? ¿Estás confirmando? ¿Qué cosas que dijo? Daniela Latorre me dijo... Pero ¿a dónde? No me acuerdo ahora si lo dijo al aire o me lo dijo en un pasillo. Disculpe. A paz que Daniela Ursi no quería que supieran... Claro. Bueno, igual también... Ya lo sabe ahora. Como que tuvieron otras... Que hubo otras cuestiones de infidelidad que la pareja pudo superar. Pero que esta última de Nicol Neumann al hacerse tan público... Un escándalo. Digamos, el hecho del cuerno mediático no es tan sencillo y no lo pudo superar. Y esto hizo que la pareja terminara. Pero más de que terminaron bien, como le dijeron y que les queremos que hayan terminado bien. ¿Y qué pasó con Dolores y con Matías Zamizani? Pero eso es un misterio. También, 5 hijos, 21 años de casados, 5 hijos. Una pareja super linda, tranquila, siempre acompañándose, viajando por el mundo. Siempre se los vio juntos en los eventos. Siempre. Nunca se escuchó nada, digamos, de ellos por estar expuestos. Capaz que se terminó el amor. Mucho viaje a la India, mucho yoga, mucha meditación. Seguro, me parece. Mucha meditación, hermosa pareja. No decís que el viaje a la India, no. Hermosa pareja. Muy perfectos los dos, ¿viste? Como muy, bueno, super cool. No se ponía una pareja hermosa. Igual se sabía mucho de lo último, de estos últimos años. La verdad que se hará... Un tiempo que estaban separados y lo terminaron contando ahora. Estaba como más hippie con el pedazo. Confirmando. Sí. Tu amiga, pambita. Ella ni me venía. María Nadia. Ella es. María Nadia. Vamos a contar lo de María Nadia en el corte. A ver qué pasó con la señora María Nadia. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar.